Ahora, algunos emprendimientos exitosos de economía circular que son liderados por mujeres. ¿De qué trata? ¿En qué línea van desarrollando cada uno de estos proyectos? Pues nos los va a dar a conocer nuestro invitado. Él es Ricardo Fernández, coordinador de proyectos de desarrollo de ASPEN, que es la Asociación Solidaridad de Países Emergentes. ¿Cómo estás, señor Fernández? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Romina. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por dar a conocer a todo el Perú de estos proyectos exitosos, estos emprendimientos de economía circular y en el que son lideradas por mujeres. Cuéntenos, ¿cómo nacen estos emprendimientos? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Y cómo así se llega a agrupar a las mujeres? En realidad, este proyecto nace del compromiso que tiene la Unión Europea para ir impulsando empresas, emprendimientos sostenibles, verdes y circulares. Y desde hace dos años, cuatro instituciones vienen ejecutando proyectos en Lima, en Ucayal y en San Martín, en Madre de Dios, en Cusco, en Ayacucho, para lograr que ya las acciones y ya las empresas que están comenzando a funcionar comiencen a ser responsables y puedan manejar de mejor forma sus procesos productivos y sean en realidad empresas verdes, empresas circulares. Sí, sí. Nosotros aquí hemos compartido también en más de una oportunidad cómo la Unión Europea viene sacando adelante o viene promoviendo, impulsando diversas iniciativas ecosostenibles. Ese es un poco el derrotero que tiene la Unión Europea, de que el año 2026 al 2030 el uso de energías renovables, el tema de la circularidad también en la economía, pues sea fundamental. Por eso que apoyan este tipo de iniciativas. ¿Y de qué a qué podemos encontrar en estos emprendimientos exitosos? Estamos trabajando, por ejemplo, con mujeres que están produciendo cacao, castaña, coco y aprovechando al máximo los recursos que se tienen. No solamente quedarnos con la culpa del coco, sino trabajar con las cáscaras. Con lo otro, porque estamos hablando de economía circular. Exacto. Y aprovechar al máximo todos esos procesos y evitar usar el término de basura y aprovechar al máximo todos los recursos. Porque esa basura, que para unos puede ser considerada así, para ustedes, es compost, es hummus, es sabón orgánico. Entonces, esos términos ya desaparecieron en la economía circular. O por ejemplo, las empresarias que están trabajando con textiles en gamarra, están aprovechando los retazos para hacer nuevos productos, entrar en toda la moda sostenible, en el upcycling, o los comerciantes de los mercados, reducir el uso de los empaques y de las bolsas. Entonces, la idea de la economía circular es valorizar todo lo que se tiene y que la cadena productiva sea realmente sostenible y se aproveche al máximo y lograr impactar a los consumidores, que son importantes, porque si ellos no comienzan a consumir, los negocios demoran en avanzar y la idea es ir logrando que el consumidor sea más responsable y también adquiere estos productos. Ahí estamos viendo unas imágenes de cómo mujeres están sacando adelante sus emprendimientos. Cuéntenos un poquito de ello. Esta es una experiencia donde se está trabajando con mujeres que están incluidas o están en penales y están trabajando y aprovechando todos los retazos, todos los productos, las lanas, y haciendo nuevos productos. Aprovechando todos esos retazos que a veces quedan por ahí y terminan en los botaderos y que puedan ser productos que no contribuyen o no terminan en los rellenos sanitarios. Así es, y es que si este producto termina en un lugar que no debe es porque nosotros no le estamos dando el uso que deberíamos darle. Y aprovechando el valor que tienen, ¿no es cierto? Un retazo de tela se puede convertir en una nueva, parte de una nueva prenda, ¿no? Así es. Que se lo fabriquen adelante. Y por eso mismo, porque queremos conocer la experiencia en carne propia de cómo se vive esta experiencia de emprendimientos de economía circular. Vamos a dar la bienvenida, señor Fernández Biazón, a Melina Salazar. Ella es promotora de la moda sostenible. ¿Cómo estás, Melina? Muy buenas tardes. Bienvenida a Economía Verde. Muy buenas tardes, Romina. Buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias por la oportunidad de permitirnos educar al consumidor en moda sostenible. Eso. Cuéntanos, por favor, de tu proyecto. Cuéntanos de lo que es la moda sostenible. ¿Qué implica este concepto? Y, básicamente, ¿cuál es el trabajo que ustedes desarrollan, tú y tu equipo? Bueno, nosotros. Metamorfosis es una marca de moda sostenible que transforma la vida de mujeres privadas y de su libertad, transformando saldos de la industria textil de fábricas locales. Gracias a la Unión Europea, que nos ha permitido articular con organizaciones como Camones, que es una empresa que nos dona sus mermas, nosotros las reutilizamos y generamos una nueva prenda y también una nueva oportunidad para mujeres en situaciones vulnerables. Eso. Cuéntanos. ¿Cuáles son las mermas que ustedes les entregan? ¿Qué tipo, qué saldos? Por ejemplo, en jeans, en algodón. Cuéntanos un poquito de ello. Y todas estas mermas, que para algunos podrían ser ya los desechos, ¿ustedes en qué lo convierten después? Bueno, para nosotros toda materia prima textil tiene un valor muy importante. Nosotros estamos comprometidos en generar impacto positivo al medio ambiente y generar una economía circular. Trabajamos con hilos, con algodón, en este caso, gracias a Aspeña y a Textiles Camones, nos donan, como pueden ver aquí, nos donan algodón y nosotros ahí sumamos la mano de obra de las internas, de los penales de Anexo de Chorrillo, de Santa Mónica y Azteje, y miren los productos tan bonitos que salen, ¿no? Nuestro compromiso como marca de moda es ingresar a la economía circular a través del reciclaje y la reutilización de mermas o desechos que algunas empresas ya no le dan valor, para nosotros es muy importante y tiene un valor, doble valor, ¿no? Porque esto nos permite generar empleo y oportunidades laborales a mujeres privadas de su libertad. Claro que sí, y son básicamente lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, prendas, estamos viendo de repente blusas, ¿no? Con estos hilos, con estos retazos de tela que les donan estas empresas, a las que hay que reconocerlas también, ¿no? Porque están involucradas con el desarrollo, con el trabajo que se les puede dar a las internas de diferentes penales para que puedan también ocupar su tiempo y en adelante ser parte de esta cadena de circularidad. ¿Cuántas personas más forman parte del equipo y cómo han cambiado, o en cuántas vidas más han podido impactar ustedes como este proyecto de moda sostenible? Bueno, te comento, Romina, nosotros empezamos a trabajar en el 2017, por primera vez ingresamos a un penal de mujeres, ya que venimos de la industria textil, nosotros somos una marca, éramos una marca tradicional que nació en Gamar, y conociendo los impactos negativos de la moda, decidimos empezar a usar saldos de la industria textil. Y bueno, luego se dio la oportunidad de trabajar gracias al convenio de cárceles productivas con el INPE, y bueno, ya desde el 2017 hasta la fecha hemos transformado la vida de 80 mujeres de tres cárceles de Lima, generando oportunidades laborales, logrando producir más de 15.000 productos entre prendas y accesorios, y aquí una experiencia muy importante y muy bonita para nosotros. En plena pandemia nosotros teníamos muchas mermas, ¿no? No sabíamos qué hacer, de hecho, pero llegó la pandemia y empezamos a hacer muchas mascarillas, siguiendo todos los protocolos, claro está, que indicaba el pinza, empezamos ahí mucho más conscientes de generar una economía circular, hacer mascarillas, y ya luego fuimos ampliando nuestra línea de productos, de polos, con bordados a mano, con tejidos, tenemos también, trabajamos con el denim, a veces hacemos algunos usuarios, de todo lo que sobra, en realidad para nosotros tratamos de generar cero weight, cero residuo, hacemos aretes de lo que sobra, accesorios, y damos valor a toda la materia prima. Excelente, Melina, muchísimas gracias, Melina Salazar, por compartirnos esta bonita experiencia, que les vaya muy bien, en metamorfosis, viejo, ¿no? Gracias. Metamorfosis. Finalmente, señor Fernández, ¿cómo podemos también ser parte de este cambio a las personas que lo estén escuchando y quieran también ser parte de esta economía circular? ¿Cómo pueden encontrar más información? Una de las cosas, pueden acceder a la página de la Unión Europea Perú, ¿no es cierto? Ahí hay la información de los diversos proyectos, porque estamos involucradas cuatro instituciones, Aspen, Chesby, Predes, Terranova, que son instituciones que están liderando los proyectos, estamos en Facebook, en Instagram, y ahí se puede hacer el contacto con estas diversas experiencias, MIPES de mujeres que están liderando estos procesos, y tomar contacto con ellas, para poder difundir los productos, comprarle los artículos, y ahí ir generando que este cambio a las economías limpias y verdes, es un cambio positivo, que no solamente beneficia a las mujeres empresarias, sino al conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Muy bien, que así sea, que les vaya muy bien, y felicitaciones también por cada una de las iniciativas que tienen en empoderar a la mujer, y sobre todo seguir en esta circularidad de economía ecosostenible, economía circular. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos a nuestro invitado Ricardo Fernández, coordinador de proyectos de desarrollo de Aspen, que es la asociación...